qué tal amigos soy tony sánchez el tiburón del juqueo mega 97.9 estoy acá en yonkers honda acompañado de la bella maría hola maría es esa época del año donde tenemos tantos carros que hay que hacer espacio para los nuevos que llegan así que si usted quiere un carro nuevo este es el momento cuando el precio y la conveniencia importan venga a yonkers honda o entre a yonkers honda puntocom